Extra Noticias, 11 y 30 de la mañana. Hola, muy buenos días, feliz lunes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Extra Noticias a las 11 y 30 de la mañana. Les saluda Ana Lucía Zamora. Estaré con ustedes en esta hora de información que usted puede ver a través del Canal del Pueblo y también a través de Extra Radio 92.3 FM. Damos inicio. Este fin de semana se presentaron 74 incidencias en el territorio nacional por las fuertes lluvias, especialmente en la comunidad de Lepanto. Los incidentes de inundación que afectaron al distrito de Lepanto en Punta Arenas este fin de semana. El día de ayer se generaron 74 incidentes por inundación, en su mayoría en el distrito de Lepanto en Jicaral. Esto porque el río Blanco se desbordó y afectó comunidades como El Coto, La Fresca y San Blas, donde más de 50 viviendas se vieron afectadas por el agua. Esto representa el 90% de la comunidad. Las comunidades con mayor afectación son El Coto, La Fresca y San Blas. El Comité Municipal de Emergencias de Lepanto realiza las valoraciones en las zonas afectadas y coordina con la Comisión Nacional de Emergencias la atención de la situación. Se entregó suministros a las familias afectadas. Un deslizamiento cerró el camino desde Lepanto hacia La Tigre en Jicaral. Por el momento, la maquinaria se mantiene trabajando en el sitio para habilitar nuevamente esta ruta. Desde el día de ayer a las seis de la tarde comenzamos desde la Comisión Nacional de Emergencias a articular para solventar de alguna medida las necesidades de estas personas. Estamos comprometidos con el pueblo, estamos trabajando esta semana en articulación con las otras instituciones. Vamos a estar tratando de resolver los problemas, de llegarles con diarios, con mochonetas y de habilitar las vías de comunicación para que puedan desplazar. Además, los comités de emergencia de Cóbano y Paquera se mantienen en alerta para brindar apoyo en las labores de atención y mitigación. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las inundaciones en Lepanto se debieron a lluvias características del mes en el lugar. No hay frente frío ni tormentas cercanos al país. Tampoco se espera se forme alguno en los próximos días. En la ruta 27 se han rescatado 21 animales desde el 2015 hasta la fecha. El total de estos animales rescatados ya asciende a 232. Para lograr estos rescates, la concesionaria desarrolló todos los años una capacitación de manejo de animales. Y esta ocasión y durante dos días se le enseñó a 32 colaboradores nuevos de distintas áreas de vigilancia y seguridad. Según la empresa se han recuperado diversas especies que van desde perros de distintas razas hasta animales silvestres difíciles y peligrosos de manejar. Así como culebras, pisotes y manigordos. Con esta nueva capacitación ya se suman a 170 colaboradores que recibieron entrenamientos sobre cómo abordar animales en carretera. Hemos atendido el caso, hemos abierto el espacio a las diferentes organizaciones que de una u otra forma tienen vinculación con el tema. Es una realidad con los animales que tenemos a nivel nacional y no es un trabajo que la policía por sí sola pueda resolver. Era muy importante para nosotros hacerle ver a las autoridades la preocupación genuina que hay. Y también ponernos a disposición para todo lo que corresponda en términos de acompañamiento, capacitación, orientación, asesoramiento y demás. Porque si hay áreas falentes en conocimiento, tenemos que tratar de ayudarles también para poderlos solventar. Fuerza pública hace una labor encomiable, son al final quienes nos protegen. Y si se da una situación tan desafortunada como esta, creo que también nos corresponde a todos los demás sectores venir y en vez de criticar, venir más bien a apoyar en la medida en la que podamos. Atención a este dato porque la mortalidad infantil aumentó un 2% entre los semestres del 2023 y el 2024. Las enfermedades respiratorias serían la principal causa de estas muertes. En relación al año anterior, las muertes de menores de edad aumentaron en 24 decesos para el primer semestre del 2024. Esto quiere decir que la tasa de defunciones por cada mil nacimientos pasó de 8,63 a 10,66. En números reales, la cantidad de niños se ha mantenido bastante constante, su mortalidad, pero al tener una cantidad disminuida de nacimientos es donde vemos el cambio y el aumento de la mortalidad. En este caso estamos hablando que ya en el primer semestre del 2024 tenemos un aumento del 10%, si no me equivoco, es un 2% más que en el 2023, los cuales son cifras bastante altas y se vuelve incongruente, siendo que Costa Rica, uno de los indicadores de salud que siempre hemos tenido bastante bien, ha sido una disminuida tasa de mortalidad infantil. Según estadísticas del INEC, de las 236 muertes registradas, 131 son hombres y 105 mujeres. 173 murieron recién nacidos y 63 de ellos en su etapa posneonatal, es decir, entre los 28 y 365 días después del nacimiento. La mayoría de las muertes se reportan en Limón, Guanacaste, Punta Arenas. Heredia se reporta como la provincia con menos defunciones. La mayor mortalidad en recién nacidos la vemos principalmente en problemas de tipo congénito. Esto ha sido congruente durante muchos años, también problemas del sistema nervioso. Y es interesante ver que en este año ha habido un repunte de lo que son las enfermedades infecciosas e enfermedades parasitarias, lo cual viene a ser congruente con lo que vemos en el perfil de salud a nivel nacional, ya que hemos tenido un aumento de la mortalidad infecciosa en todas las áreas. Y esto se lo hemos querido atribuir ya hace algunos meses a el asunto que se ha dado, donde ha habido una caída del sistema sanitario. De los decesos reportados, la mayoría corresponden a malformaciones congénitas, enfermedades del sistema respiratorio e infecciosas y parasitarias. Este fin de semana se catalogó como violento debido a los homicidios que se presentaron. Uno de ellos en Limón el sábado, donde asesinaron a dos personas, entre ellas una mujer que al parecer estaba embarazada, algo que se está por confirmar, pero también resultó herido un niño de 11 años y se encuentra en este momento grave en el hospital. Sheila Paniagua nos amplía más detalles sobre este suceso desde el centro de la noticia en Limón. Adelante, Sheila, buenos días. Buenos días, Ana Lucía, para usted y para todos nuestros televidentes. Y me encuentro justamente en Batán de Limón, en el barrio Santa Marta, donde el sábado anterior ocurrió un doble homicidio. Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos por unos presuntos sicarios que ingresaron por un bananal a su vivienda ubicada acá en Santa Marta. Las autoridades están investigando si esta mujer estaba en estado de gestación. Es una de las hipótesis que están manejando las autoridades, por lo que podría tratarse de un triple homicidio. Un menor de tan solo 11 años de edad resultó gravemente herido, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital Nacional de Niños, quien ya ha sido intervenido hasta en tres ocasiones. Una ocasión acá en el Hospital Tony Facio y dos en el Hospital Nacional de Niños. Justamente me encuentro con el hermano de Jocelyn Chacón, la mujer que falleció el sábado anterior luego de que ocurriera este doble homicidio. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Níngel Berrocal González. Sí, don Níngel. Bueno, una situación bastante complicada la que ustedes actualmente están viviendo. Cuéntenos qué fue lo que sucedió ese sábado. No, yo me encontraba en mi casa, mi mamá me llama, que mi niño, mi niño, yo me dejé venir a como pude, a como estaba. Vine, lo recogí, me lo llevé para la clínica. En la clínica no lo pude ver, a como pudimos lo llevamos. Después de ahí me lo trasladaron al Hospital Tony Facio. Yo me fui con ellos para allá, estuve presente en todo momento, a la espera de la primera operación que le hicieron. Después me lo trasladan para el Hospital de Niños en avioneta. Después de ahí llega y me lo atienden, me lo vuelven a operar. Después nos dicen que el pronóstico es reservado, que el niño está delicado. Al día siguiente le vuelven a hacer otra operación por lo mismo, por lo delicado que él llegó. Y lo cual ahora nada más nos dicen que el pronóstico es reservado, porque no nos pueden dar mucho detalle de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que yo sé sobre mi sobrino. Lo demás, si digo algo, sería mentir, porque no estuve en esa área, en esta parte. Entonces, de lo que fue estar con mi sobrino en todo momento, yo estuve hasta donde pude con él. Ya cuando él llega al Hospital de Niños, no podría informar más nada. ¿Qué sabe usted con respecto a Jocelyn? ¿Ella tenía enemigos acá en la zona? Sí, sería mentirles, porque ella andaba en la calle y entonces no podría darles información si ella tenía enemigos o no. La verdad no sé, porque nosotros teníamos una relación de hermanos y de todos, como todos. Pero ya lo que ella hacía fuera de casa o donde anduviera, ahí sí ya no. Sí, bueno, se dice que estas personas ingresan por la parte trasera de la vivienda. Usted me comentaba que su mamá estaba en la casa en ese momento. Sí, pero no estaba con ellos, me imagino, no sé, si tú hubiera estado adentro en la casa, en los cuartos, en el baño, no sé. Como les digo, sería mentir lo que yo diga, porque no sé nada. Yo nada más sé cuando ella me llama, que decía, mi niño, mi niño, y hasta ahí sé nada más. Como les digo, después de ahí yo me dediqué solo a andar con mi sobrino para arriba y para abajo en el hospital. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta el momento? Mi chiquita, de eso desconozco, porque eso es un tema que lo manejan con mi mamá nada más. Después de ahí no sé nada. ¿Y qué les han dicho los doctores hasta el momento, también del estado de salud del menor? De que, como les digo, que el detalle de él es reservado, delicado. Estamos a la espera que ya ellos hicieron todo lo posible, lo que ellos tienen a mano nada más, y ahora esperar de que Diosito nos haga el favorcito de tenerlos con nosotros, nada más. Esperar que él evolucione de la mejor manera. Níngel, usted como vecino de Abatán, ¿cómo ha visto el tema de la seguridad acá, principalmente en la provincia de Limón y acá en Abatán? Sí, mi chiquita, es como todo. Cuando pasan las cosas es que la fuerza pública y todo lo demás se pone atento, de menos. No. Entonces, como les digo, solo cuando pasan las cosas, nada más. Níngel, muchas gracias por atendernos. Bueno, y es que estas fueron también parte de las declaraciones de Níngel, quien es hermano de Jocelyn Chacón, la mujer que murió el sábado anterior junto a un hombre, también que fue asesinado por dos presuntos sicarios que habrían ingresado hasta esta vivienda. Vamos a ver la siguiente información que dicen las autoridades, qué es lo que están investigando. Veamos. La mujer de apellido Chacón, que fue asesinada junto a otro hombre el sábado dentro de una vivienda en Abatán de Limón, podría haber estado embarazada, por lo que este crimen se trataría de un triple homicidio. Así lo indicó a Extra Noticias el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga. Si se logra determinar que la mujer estaba embarazada, sería un triple, porque en Costa Rica se reputa como persona cualquier individuo que hasta 300 días antes de nacer. Entonces, estamos corroborándolo hoy en morgue, si estuviera embarazada, pues sería un triple homicidio. Y hay algo que también nosotros quisiéramos decirle a la ciudadanía costarricense. En estos casos, en los cuales mueren mujeres embarazadas, independientemente de la naturaleza del hecho, en estos casos, en los cuales mueren jóvenes o también agreden jóvenes, la respuesta hoy está siempre rápida y es categórica. En este caso, un menor de 11 años resultó herido en su abdomen por proyectil de arma de fuego, quien actualmente está hospitalizado en condición crítica en el Hospital Nacional de Niños. El menor siempre llega en una condición bastante delicada al hospital y pasa directo a las operaciones. De aquí sale a cuidados intensivos, luego en la mañana de ayer tuvo que ser llevado nuevamente a reintervenir quirúrgicamente. Y en eso estamos esperando a ver cuál es el comportamiento y viendo el control de las hemorragias que tiene. De acuerdo con las autoridades judiciales, este caso se reportó el sábado en horas de la tarde. En apariencia, dos sujetos ingresaron armados a la vivienda por un bananal. Una vez adentro, dispararon en reiteradas ocasiones contra las personas. Divido a la forma en la que actuaron los presuntos sicarios, todo parece ser que se debe a un ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades investigan las causas del crimen. A la fecha, el país ya contabiliza cerca de 580 homicidios. De esos, más de 100 han ocurrido en la provincia de Limón, aumentando la inseguridad en la zona. Vea usted ahora lo difícil que es volver a tener los índices o niveles de violencia que tenemos del 2018. Es que nada más para tenerlo claro, o sea, en esta semana vamos a llegar a 588 homicidios. Y esa es la cantidad de homicidios que tuvimos en todo el año del 2021. Así de mal estamos, o sea, en agosto vamos a alcanzar, o inicios de septiembre, vamos a alcanzar la totalidad de homicidios que tuvimos hace tres años. Los orígenes de toda esta violencia en la provincia de Limón los podemos encontrar en el abandono y la desintegración social que la provincia ha sufrido durante décadas. Para que un lugar llegue a ser tan violento, deben existir muchos años de espacios que no integran a las personas, de espacios que además permiten que cualquier cosa pueda instalarse, operar y crecer. Y eventualmente, pues lo que vamos a tener son problemas de violencia como los que en estos momentos están observándose. El Ministerio de Seguridad Pública en reiteradas ocasiones ha destacado que en la provincia caribeña han disminuido los homicidios. Sin embargo, expertos destacan que estos últimos cuatro meses del año es cuando se da el mayor pico de asesinatos violentos. Solo el fin de semana se reportaron alrededor de siete homicidios en el país. Bueno, y es que tras la ola de homicidios que se ha presentado en el territorio nacional, ya también el director del organismo de investigación judicial indicaba que se está dando también una fuga de especialistas. Solo la semana anterior renunciaron cerca de cuatro especialistas del organismo de investigación judicial, entre ellos funcionarios como oficiales del CERT, así también como médicos forenses. Pero escuchemos a don Randall Zúñiga que nos dice con respecto a la fuga de especialistas de la institución. Hay una situación de desventaja total, el INSS está excluido de la ley de empleo público y de la ley de finanzas públicas, entonces ellos pueden contratar al personal con los salarios que quieran, entonces hay total una desventaja. Y no solo eso, tengo entendido que el INSS va a abrir prontamente más plazas de especialistas forenses y muy probablemente se nos va a llevar más personal forense, entonces de Costa Rica simplemente no puede estar generando sus propios forenses que estén muy hota y después se lo lleve otra entidad que no esté amarrada a la ley de marco de empleo público. Eso es una desventaja totalmente irracional. Después de eso también se nos fue un compañero del CERT, del CERT ya han renunciado en los últimos años más de ocho personas, es el personal más élite que tenemos nosotros a nivel de capacitación, a nivel de entrenamiento, etc. Y desgraciadamente se nos van porque vea, hay una realidad, ninguna persona aquí se va a quedar, en el caso de los doctores 100 años sin aumento salarial y en el caso de los investigadores 30 años sin aumento salarial, que es la proyección que nosotros tenemos que se va a quedar sin aumento como tal, entonces esto es algo inaudito, ¿verdad? Bueno, y es que como podíamos escuchar al director del organismo de investigación judicial, una de las principales razones del por qué se da esta fuga de especialistas de la institución es debido al salario y a que a este pues no reciben un aumento como tal. Y es que nosotros continuamos acá desde Batán donde ocurrió el doble homicidio el sábado anterior donde falleció una mujer y también un hombre, al parecer, bueno, se debe a un ajuste de cuentas que es lo que indicaban las autoridades judiciales que podría tratarse de eso, pero vamos a ver en imágenes de mi compañero Miguel Benavides cómo se trata o cómo es el bananal, por dónde ingresaron estos presuntos sicarios para poder acabar con la vida de estas personas y como ustedes pueden ver y que es algo de la zona donde se encuentran bananeras y demás, donde en esta ocasión estas personas habrían ingresado por esta parte a la vivienda donde lastimosamente dos personas perdieron la vida y un menor de tan solo 11 años se encuentra delicado en el Hospital Nacional de Niños. Para este niño tuvieron que realizar un traslado primeramente en un carro particular hasta el Hospital Tony Facio. Después de eso la Caja de Seguro Social tuvo que coordinar con Aviación Civil para que pudieran realizar lo que es el traslado hacia el Hospital Nacional de Niños donde le pudieran dar una mejor atención. Importante destacar que a este niño lo tuvieron que operar de urgencia en el Hospital Tony Facio, posterior a esto, bueno, cuando tienen que trasladarlo al Hospital de Niños deben hacerlo en una avioneta debido a su condición. También importante destacar que cuando esta ambulancia avioneta iba a realizar su aterrizaje se complicó debido a que la pista del Aeropuerto Internacional de Limón no cuenta con la iluminación suficiente. Incluso hay videos donde se observa que el piloto de esta avioneta tuvo que incluso necesitar ayuda de patrullas de la fuerza pública así como de camiones del cuerpo de bomberos y también de la Cruz Roja para que pudieran iluminar esta pista y pudieran aterrizar y despegar para poder trasladar a este menor. Es importante también destacar que desde el 27 de junio este aeropuerto no cuenta con la iluminación suficiente. Se dicen que le hacen falta más de 16 focos a esta pista ya que al parecer se han robado tanto el cable como la iluminación de la pista. En la siguiente información le ampliamos. Gracias Sheila por toda la información que nos está brindando en este momento preocupante toda esta situación que está sucediendo en Limón y aún más preocupante este último dato que Sheila nos brindó sobre el aeropuerto que se encuentra sin luces. Al parecer las robaron y ya vimos que fue parte de la información y también de lo que sucedió con este doble homicidio y el traslado de este niño. Le agradecemos a Sheila toda la información y estaremos dando seguimiento tanto a este caso como también a la fuga de profesionales que se está dando en el OIJ. Ya nos hablaba Sheila sobre la renuncia de cuatro profesionales la semana pasada. Continuamos con más sucesos porque un influencer argentino fue intervenido por la Fuerza Pública cuando intentaba hacer maniobras en el puente del río Tárcoles. Él indicaba que estaba realizando uno de sus retos. Distintas publicaciones de un influencer argentino muestran cómo la Fuerza Pública tuvo que intervenir al personaje en el puente del río Tárcoles mientras se grababa a la orilla del mismo haciendo dominadas este domingo y con cocodrilos a espera de un fatal desenlace. Jerónimo Arias se colgó de una de las barras sobre el río Tárcoles y pretendía hacer 238 dominadas como parte de un reto que realiza para sus seguidores en redes sociales ya que se encontraba de visita en Costa Rica. Cuando Arias llevaba casi 160 dominadas aparecieron los oficiales para detener al joven. El video generó muchos comentarios en redes sociales de usuarios molestos por el reto del influencer ya que no solo puso su vida en riesgo, sino que también es ejemplo para miles de niños y jóvenes del mundo. Súbase. Está buena la payasada. ¿Qué tal si te caes? Es un espectáculo que va a ver la gente aquí que no va a querer verlo. Para la Cruz Roja es lamentable que se presenten estas acciones donde tendrían que desplegar recursos para atender temas que se podrían evitar por negligencia. Horas después de esta situación, el mismo Arias publicó en sus redes sociales que logró el reto de las 238 dominadas, pero en Guatemala, país donde se encuentra tras su paso por Costa Rica. Continuamos con sucesos. Anoche se presentó una balacera en el roble de Punta Arenas que quedó grabada en una cámara de seguridad. Como vemos en el video, una motocicleta en la que viajaban dos personas impactan y le disparan a un automóvil. El acompañante de la motocicleta es quien se baja y empieza a disparar contra el vehículo. Preliminarmente no se reportan heridos ni personas fallecidas. Las autoridades aún investigan el móvil del suceso. El director de la motocicleta es quien se baja El periodismo de investigación judicial descarta la posibilidad de encontrar las joyas de alto valor que un grupo de ladrones sustrajo el domingo tras anterior en las bodegas del ICD en La Uruca. Aunque el Instituto Costarricense sobre drogas aún no detalla cuántas joyas robaron los delincuentes o el valor aproximado en el mercado, la policía considera incluso de estas mercancías ya no deben de existir. Mientras tanto, el OIJ continúa con la investigación que hasta ahora permitió dar con los dos carros de lujo robados que uno apareció en Heredia y otro apareció en Pérez Celedón. Tiene una buena orientación. Ya se están recuperando varios vehículos de los que se han robado. Las joyas difícilmente se van a poder recuperar porque son bienes que las pueden transformar. El oro se lo malea y lo moldea y ya se hace otro tipo de material. Eso va a estar muy difícil. Pero lo que son vehículos, lo que son, digamos, artículos tangibles que no sufren esa transformación, pues ya estamos en proceso de recuperación. Vamos a cambiar de tema porque sectores de varios expertos cuestionan la incapacidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de ejecutar préstamos que financian obras públicas. Podemos hacer un pequeño repaso. Se detuvieron las negociaciones que ya habían estado muy adelantadas por la ampliación de la Ruta 27. Bueno, aquí está José Manuel, que conoce perfectamente ese caso. Se detuvo finalmente la ejecución del proyecto Balban Cali Monal por las condiciones que fueran. Estaba ya detenida y siguió detenida prácticamente sin ninguna posibilidad de continuar la carretera San Carlos. Se votó en el Consejo de Transiciones negativamente la iniciativa privada que se había presentado para ampliar la carretera a Castago. Se sabía que ya venía desfinanciado totalmente el proceso de la ampliación de la Ruta 32 y que había que buscar los recursos para poder terminarla. Prácticamente no se hizo nada en este proceso. Bueno, me seguía la detención del proyecto de la Ruta 1. Para los representantes de los sectores, si el gobierno supiese planificar y ejecutar los proyectos de obra pública, esta lista no debería de existir. Tanto el presidente como el ministro son ignorantes de esas leyes. Y hablo de Hacienda también, porque igual que hace falta recursos para la caja, para la educación, faltan recursos de infraestructura. Cuestionan muchos de los préstamos internacionales no se han ejecutado y manifiestan su preocupación por el financiamiento de la Ruta 1. Es el tema de los controles. Vamos a pedir un poquito más de información porque queremos que esto no sea un cheque en blanco para que a alguien se le ocurra que como hay 220 millones de dólares disponibles, se gastan los 200 millones de dólares disponibles. Ahí hay un cuestionamiento técnico que queremos resolver. Solicitan tener mayor control con los contratos, las obras de preingeniería y el financiamiento. Hay poco acompañamiento con el consultor, casi que el consultor trabaja solo. Ahora, cuando usted tiene un consultor que conoce la realidad nacional, que sabe cómo se gestionan las cosas, pues usted va caminando un poco mejor en ese sentido. Tratamos de conversar con jerarcas del MOV al respecto, pero a través de la oficina de prensa indicaron no se referirán. Las autoridades hacen un llamado a tener mayor atención y cuidado con los perros, principalmente este fin de semana y días anteriores. Se dieron dos ataques con estos animales, en el cual quedaron afectados una niña y falleció un adulto mayor. Diego Arce nos amplía más sobre estos casos. Adelante, Diego, buenos días. Así es, Ana Lucía, un cordial saludo a usted, a los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Precisamente este lunes un adulto mayor perdió su vida, un adulto de 65 años, cuando el pasado 18 de agosto, mientras realizaba una caminata matutina, dos perros lo atacaron, lo cual generó que él tuviera una caída y tuviera una fractura en su cráneo, el cual fue mostrando ciertas mejoras, sin embargo, en esta madrugada de este lunes, perdió su vida. En el otro caso particular que comentábamos fue en Pital de San Carlos, donde una niña de 10 años y su madre de 31 años sufrió el ataque por parte de un perro raza pitbull, el cual afectó directamente sus extremidades y tuvieron que acudir a un centro médico. En lo que va del año, se han tenido que realizar siete traslados de personas a un centro hospitalario debido a algún ataque de algún canino y en esto son tres datos para menores de edad, mientras que son cuatro adultos mayores. Pero todo lo que tiene que ver con esta información de ataques de perros a humanos, lo ven ustedes en la siguiente información. Este fin de semana se presentó un nuevo caso donde un menor fue víctima del ataque de un perro. Una niña de 10 años y su madre resultaron con heridas importantes luego de ser atacadas por un perro de la raza pitbull este sábado en Pital de San Carlos. La Benemérita Cruz Roja Costalicense atiende un llamado a través del sistema 911 en Veracruz de Pital, básicamente un ataque por animal. Cuando llegamos a la escena, hay una menor de 10 años con una herida lacerante en una de sus piernas y además la madre de la menor que tiene aproximadamente 31 años con una pérdida de sustancia. Pese a que el caso no generó víctimas mortales, en el Hospital Nacional de Niños señalan que los menores entre 1 y 9 años son las principales víctimas de estos ataques. Bueno, los menores de edad, generalmente los más afectados son los niños entre 1 y 9 años y generalmente las afecciones se manifiestan a nivel de las extremidades, tanto inferiores como superiores. Las mascotas, el niño debe estar en contacto con ellas siempre bajo la vigilancia de un adulto responsable. Para el director del centro médico, se deben acatar ciertas recomendaciones con los padres de familia y no dejar vulnerables a los menores. Bueno, yo creo que las mascotas deben estar en un punto restringido donde el acceso no sea tan fácil para las personas menores de edad y idealmente que no estén amarrados, porque a veces cuando están amarrados sienten todavía más furia y si el niño se acerca al espacio del animal, va a tratar de atacar. Ni qué decir si yo le lanzo una piedra, si le lanzo un objeto, si le trato de molestar. Datos de la Cruz Roja muestra que en lo que va del año se han realizado siete atenciones que han requerido traslados a centros médicos por ataques de caninos, tres en casos de menores y cuatro adultos. En el 2023 se registraron mil seiscientos veintisiete incidentes con distintos animales hacia humanos, mientras que en lo que va del presente año se han dado mil doscientos ochenta y ocho. Así es compañeros, la muerte de este adulto mayor, don Delio Macís, de sesenta y cinco años y así como el accidente que sufre esta niña de diez años y su madre de treinta y un años en Pital de San Carlos, se suman a los mil doscientos ochenta y ocho casos de atenciones que ha tenido que realizar la Cruz Roja respecto a incidentes con animales. Meramente se han tenido que realizar siete traslados a centros hospitalarios por mordeduras o ataques de caninos, sin embargo, también hay otros animales que han ido afectando el desarrollo con los humanos. Es por esto que tanto la autoridad de la Cruz Roja Costarricense del Seguro Social como el Hospital Nacional de Niños hacen un llamado a tener ciertas actitudes de seguridad, así tanto para quienes sacan sus mascotas como para quienes están cerca de esas mascotas y evitar estos accidentes. Esto fue todo, fue un reporte acá desde Romoser. Continúan ustedes con más información en el set principal. Gracias, Diego, por el reporte. Hasta dos mil quinientas construcciones ilegales en los cerros de la carpintera es parte de lo que denuncian agrupaciones del Cantón de la Unión. Hoy estuvieron en la Asamblea Legislativa y le traemos todos los detalles después de la pausa. Ya casi regresamos con más de Extra Noticias. Gracias por iniciar su tarde con Extra Noticias y vamos con más información en temas nacionales porque 16 mil personas no se presentan a las pruebas teóricas de manejo, no asisten a realizar esta prueba. La espera por una cita para realizar la prueba teórica de manejo dejó de ser un problema para los usuarios. La Dirección General de Educación Vial anunció que el servicio de pruebas teóricas se mantiene sin listas de espera y cuentan con sedes donde la oferta es mucho mayor que la demanda. La persona puede obtener su cita de un día para otro, tanto en la modalidad suficiencia como regular para asistir a recibir las respectivas clases. Es importante indicarle a nuestros usuarios que el servicio de matrícula es totalmente gratuito, no tiene que pagar. Esta matrícula la realiza por medio de la página www.educacionvial.go.cr una vez que ha cancelado el recibo bancario por cinco mil colones. En el primer semestre de este año, el 21%, aproximadamente 16 mil 352 personas que matricularon el curso no lo realizaron. Estas personas en conjunto perdieron 81 millones 760 mil colones, según el costo de 5 mil colones que cada uno de ellos paga por la prueba. El porcentaje de aprobación entre las personas que asistieron durante el mismo periodo de tiempo fue del 72%. Este examen se basa en el manual de conductor, se compone de 40 preguntas y se aprueba con una nota mínima de 70. Actualmente el curso se imparte por suficiencia, la persona estudia por su cuenta y se presenta solo a realizar la prueba, o bien de forma regular, asiste cuatro días a clases y el quinto día realiza la prueba. La asistencia es obligatoria todos los días. Como le ampliamos anteriormente en nuestro primer bloque de extra noticias, la falta de luces en el aeropuerto de Limón impidió el traslado, o dificultó más bien el traslado de un menor que venía herido desde Batán de Limón. A oscuras, así es como lucía la pista del aeropuerto internacional de Limón el sábado por la noche, cuando debía aterrizar una avioneta para realizar el traslado del menor de 11 años, que resultó herido en el tiroteo donde murieron sus padres en Batán de Limón. Para el aterrizaje y despegue tuvieron que utilizar las luces de las patrullas de Fuerza Pública de Bomberos y Cruz Roja para que iluminaran la pista, debido a que desde el 27 de junio se ha presentado el robo de cables y luces del aeropuerto, lo que impide la visibilidad por las noches, y esto complicó el traslado del menor. Desde el 27 de junio se están presentando el robo de luces y cables en el aeropuerto de Limón. El 27 de junio es el primer reporte que tenemos. Luego el 28 de junio se nos vuelve a reportar nuevamente el robo y el faltante de luces. Aún así, este 28 de junio todavía el sistema de luces está funcionando, a pesar del robo de cinco luces, el sistema aún funciona. De esa fecha a la actualidad se ha reportado el robo de 18 luces de la pista, las cuales no han sido reemplazadas. Marcaron con luces el inicio y el final de la pista, y a lo largo de la pista había policías con focos alumbrando para saber ambos lados de la pista. 24 luces dañadas, más el robo del cable. Ya para esa fecha se emiten dos notas informando, tanto operadores locales como operadores internacionales, que el aeropuerto de Limón está sin el servicio de iluminación en la pista. A pesar de que el robo de luces se presentó desde junio hasta el 9 de agosto, Aviación Civil interpuso una denuncia a la OIJ, y destacaron que no han cambiado las luces debido a que se las pueden robar nuevamente. Los vecinos de la Unión de Cartago denuncian hasta 2.500 construcciones ilegales en los cerros de la Carpintera. ¿A qué se debe esto? Lo vamos a hablar con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, con el que hacemos contacto en este momento para que nos amplíe con más detalle. Adelante, Jeffrey. Buenas tardes, Ana Lucía, televidentes y también radioescuchas que nos siguen a través de la 92.3 Extra Radio. Efectivamente es acá en el cantón de la Unión, donde desde hace varios años se viene dando una situación de aumento urbano en las faldas y las inmediaciones de los cerros de la Carpintera. Algunas de estas construcciones se presume incluso podrían estar invadiendo la zona protectora que se ubica en estos cerros, un importante pulmón verde del gran área metropolitana. Según varios colectivos ambientales del cantón de la Unión, son cerca de 2.500 construcciones, las cuales se contabilizan hasta la fecha y las cuales en apariencia no cuentan ni con permisos municipales ni con la debida tramitología para construir en este sector. Parte del problema es que en algunas partes de esta zona protectora no existe la delimitación física efectiva para poder evidenciar cuál parte es parte de la zona protectora y cuáles construcciones se encuentran fuera de ella. Hoy en la Comisión Legislativa de la provincia de Cartago, varios de estos vecinos preocupados por la situación que se viene dando asistieron ante los diputados para buscar una solución conjunta. Y en la siguiente nota les ampliamos más sobre esto. Veamos. Son cerca de 2.500 construcciones ilegales las que hoy se extienden en el Cerro de la Carpintera, esto en el Cantón de la Unión. Al menos así lo denuncian colectivos como Unidos por la Carpintera, quienes reportan que desde 2016 a la fecha, el número de familias en terrenos que podrían estar incluso dentro de la zona protectora de estos cerros, construyendo sin permisos municipales, pasó de 700 a 2.400 familias en ocho años. En terreno no les sé decir, en construcciones creo que ya van por 2.500, un poco más. Por ahí, acuérdense que la carpintera es un pulmón de la gran área metropolitana y el tener construcciones ahí nos están quitando ese pulmón, nos están quitando el oxígeno de nuestras familias. Las personas han comprado un derecho, lo que pasa es que ellos nunca pidieron permisos municipales para construir porque no se les puede dar, porque es una zona que de acuerdo al plan regulador no permite las construcciones. Bueno, básicamente tenemos una problemática dentro de los cerros de la carpintera en tanto el crecimiento urbano y la inacción institucional están en detrimento de la salud de estos cerros. Por tanto, nuestra preocupación como organizaciones ambientalistas es que se dé la atención adecuada, que se destinen recursos y se agilicen trámites para que efectivamente esta defensa de los cerros sea efectiva. Desde 2019 ya la Sala Constitucional había ordenado a la Municipalidad de la Unión proceder con la contabilización de las construcciones y las medidas respectivas sobre estas. Intentamos conocer el criterio de la municipalidad ante este tema, sin embargo se abstuvieron de una respuesta alegando únicamente que es una problemática interinstitucional que involucra a migración, fuerza pública y más, entre otros. Hoy varias agrupaciones comparecieron ante los diputados de la Comisión de Cartago para buscar una solución. Este es un tema que tiene una trayectoria muy increíble y mucho tiempo atrás, que efectivamente tiene que ver con parte del desorden en el crecimiento de la población en esa área, en terrenos que es una zona protectora. Entonces, desde el gobierno anterior en Casa Presidencial se le dio el mandato por medio de la sala a atender el tema. Sin embargo, ya está claro que es competencia de la municipalidad en la cual recaen las principales medidas que se deben de tomar. La situación alerta en los colectivos pone en riesgo incluso a las mismas familias que viven en este lugar, pues en cualquier momento partes sensibles del terreno, ya alertadas por la Comisión Nacional de Emergencias, corren riesgo de derrumbarse. Además, les preocupan las 32 nacientes de agua provenientes de estos cerros, que ante el incremento de asentamientos urbanos pueden verse contaminadas o desaparecer. Bueno, como vemos, la municipalidad de la Unión guarda silencio ante esta situación. No adelantan cuáles son las medidas que están tomando para dar una solución a este tema, pese a que años anteriores existieron incluso intentos de desalojo sobre estas construcciones en aparente estado ilegal y sin permisos de construcción municipales. Cabe destacar que también parte de la preocupación que mencionan los colectivos ambientalistas es que en estos cerros se ubican 32 nacientes de agua, las cuales ante el aumento urbano podrían verse incluso contaminadas o afectadas y por ende podrían ver o afectar a futuro el abastecimiento de agua de varias comunidades del área metropolitana que se abastecen del recurso que emana de estas montañas. Será a través de esta comisión legislativa y también de los recursos que se interponen ante la Sala Constitucional sobre este tema que en su momento la municipalidad de la Unión deba dar cuenta sobre lo que realizará en torno a estas construcciones y a estas personas que han venido incrementando sus viviendas en las faldas del Cerro de la Carpintera. Por supuesto, será acá en Extra Noticias donde le llevemos todos los detalles y adelantos sobre la solución que brinden ante este tema. De momento es el reporte que les tenemos desde el Cantón de la Unión. Ustedes continúan con más noticias. Muchas gracias, Jeffrey, por la información sobre estas construcciones ilegales. Vamos a hacer una aclaración sobre la nota que vimos anteriormente sobre las luces que le hacían falta al aeropuerto de Limón donde realmente Marcos Castillo fue el que nos habló y nos brindó declaraciones que es el actual directivo de aviación civil. Entonces, para hacer la aclaración sobre este tema. Y vamos a continuar con más información de servicios públicos porque el servicio de agua, el de parte de la empresa de servicios públicos de Heredia, solicitó a la Arecep un aumento en este recurso vital, en este servicio, de hasta un 44%. Esto afectaría cerca de 77 mil personas. De acuerdo con la entidad, este aumento se solicita con la base tarifaria del año 2015, por lo que existe un rezago en los precios actuales de este servicio. Según la entidad, este dinero sería para proyectos de abastecimiento de agua, especialmente en los cantones de San Rafael, San Isidro y en Heredia Centro. Los aumentos no serían acumulativos, sino que se aplicarían a esta base, que es del 2015. Y lo que buscamos con esto es garantizar nuevos proyectos que vendrían a beneficiar los cantones de San Rafael, San Isidro y Heredia, en el suministro de agua potable, principalmente en la época seca, ya que construiríamos lo que serían pozos, tanques, incluso rebombeos y también líneas de impulsión. El 70% de las familias que quieren optar por un bono de vivienda se les hace casi imposible o es nula la posibilidad. Quienes Rojas nos va a ampliar más sobre este tema tan importante para muchos costarricenses en nuestro país. Adelante, Quienes, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Lucía. Un gusto saludarle a usted y a nuestros amigos televidentes. Estos son datos que se dieron a conocer con el informe del balance y tendencia del sector vivienda en nuestro país para 2023, que se dieron a conocer, como le decíamos, aquí precisamente en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Curriabá, donde nos ubicamos en este momento. Según este informe de la oferta que hay en este momento en términos de financiamiento y también ya de vivienda construida, solo se cubre las necesidades del 30% de la población, principalmente con familias de ingresos medios altos, siendo que el 70% del restante de las familias están sin la posibilidad de acceder a una solución de vivienda, ya sea mediante el financiamiento con un préstamo bancario o por medio de un conocido o lo que conocemos popularmente como los bonos de vivienda. De hecho, también las soluciones mediante la fórmula de bonos de vivienda viene en decrecimiento. En nuestro país del 2021 al 2023 se pasaron prácticamente de poco más de 11 mil en 2021 a poco más de 8 mil para una reducción... 8 mil en el 2023 para una reducción aproximadamente del 36% en términos de bonos de la vivienda. ¿Qué han dicho los expertos sobre estos datos? ¿Qué han dicho los expertos preocupantes para el tema de acceso a la vivienda y casa digna? Los escuchamos. La oferta de vivienda sigue concentrándose en los estratos más altos. La oferta de vivienda se está concentrando, por ejemplo, en San José, el 64% está entre Sabana y Ciudad Colón, en el sector oeste del país. Y son proyectos de vivienda donde el metro cuadrado anda alrededor de 2 mil, 2 mil 500 dólares metro cuadrado y esos son datos muy altos que no permiten que las familias tengan acceso a ese tipo de soluciones. Han habido recortes muy importantes en la administración anterior y también en esta para el sector y eso ha generado que ya no se puedan estar dando la cantidad de bonos que se dio durante muchísimos años, que era una aproximada de 11 mil bonos al año. Desde ese punto de vista, al haber una reducción, pues entonces decrece la posibilidad de la gente que está necesitando una vivienda de poder utilizar el sistema nacional de la vivienda desde ese punto de vista. Y además ya a nivel general también se ha habido una disminución también ya en la inversión privada, porque ahora sobre todo las generaciones más jóvenes no están tan interesadas en construir una vivienda, sino que empiezan a ampliar de manera significativa el esquema de alquileres. Este informe determina además que Costa Rica tiene un faltante de aproximadamente 147 mil casas, esto para solventar las viviendas que están en mal estado o también dar una solución de vivienda a las personas que en este momento y las familias que no cuentan con casa propia. Esta es la información que tenemos desde Curridabad, un informe de Querer Rojas para Extra Noticias. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a Los Deportes. Iniciamos con información de la Juelense porque el cuadro rojinegro quiere cerrar la fase de Grupo de Copa Centroamericana de forma perfecta y lo buscará hacer en el partido de mañana ante el Comunicaciones de Guatemala. Esta mañana hubo conferencia de prensa con el técnico Alexandre Guimarães y un futbolista. Y desde el estadio Alejandro Moreira Soto, Marisol Abarca nos trae todos los detalles. Buenas tardes, Marisol, adelante. Muy buenas tardes, Julio, a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto también a los radioescuchos por la 92.3 FM. Así es, nos encontramos acá en el estadio de Alejandro Moreira Soto donde se llevó a cabo la conferencia de prensa previo al partido de la Copa Centroamericana de CONCACAF entre la Liga Departida de la Dolence y el Comunicaciones de Guatemala. El director técnico, Alexandre Guimarães, habló la importancia de ser primeros y ser líderes en ese grupo B y también el cubrir a los jugadores que aún tienen tarjeta amarilla y que podrían sacar una tarjeta amarilla en este encuentro, quedando fuera de la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Escuchemos al director técnico Manudo, Alexandre Guimarães. Para nosotros es importante cerrar bien porque se supone, se hablaba antes de empezar este grupo que era el grupo más difícil, ¿verdad? por la jerarquía de los rivales que teníamos. Por lo tanto, el hecho de poder llegar a este partido estando nosotros en primer lugar y hacer todo para rehabilitar este primer lugar para nosotros sería muy agradable poder terminar en esa posición. Habrá que ver también tanto el rival como nosotros, quiera sí o no, sabemos que ya estamos clasificados y que ambos, tanto ellos como nosotros, tenemos algunos jugadores con tarjeta amarilla que una doble amonestación los puede sacar del próximo partido ya de la siguiente fase. Así que, bueno, creo que eso será un tema a decidir también de parte de nosotros. La Liga Deportiva de la Jolense tiene dos encuentros importantes. Este contra Comunicaciones el día de mañana para la Copa Centroamericana, pero también el clásico el primero de septiembre contra el Deportivo Zapriza. Y lo que a Alexandre Guimarães mal interesa es poder tener su plantel completamente listo y con todas las condiciones físicas perfectas para poder enfrentar estos dos partidos. A nosotros como cuerpo técnico lo que nos interesa siempre es tener todo el plantel disponible, ¿verdad? Para enfrentar no solo el juego de hoy al juego del domingo, sino Copa la próxima semana, Guanacaste la próxima semana, que es también que ya nos pondría con la misma cantidad de partidos que todos los demás. Por lo tanto, el poder llegar a este siguiente ciclo de cuatro partidos donde el primero comienza mañana con, yo diría, prácticamente todo el plantel, porque si Alexis está acá es que ya está avalado por el Departamento Médico y por Martiño de poder, de que yo lo pueda disponer o no y cuántos minutos o no. y así hemos estado haciendo con un grupo base, ¿verdad? Nosotros, eso quizás ha sido una de las cosas diferentes que hemos intentado hacer dentro de las rotaciones, pero siempre manteniendo un grupo base. La Liga Deportiva de la Jolense se enfrentará al Comunicaciones de Guatemala acá en este estadio en Alajuela el Alejandro Morera Soto a las ocho de la noche el día de mañana. Esto para poder definir el líder del Grupo B de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Julio, usted tiene más información allá en el estudio principal. Gracias, Marisol, por todos los detalles referentes a la Liga Deportiva a la Jolense. Vamos a hablar ahora del Zapriza y de Mariano Torres que vuelve a estar ausente del conjunto morado en partidos importantes. Sin embargo, en el plantel afirman que ya han ganado juegos sin el capitán. Zapriza vuelve a perder a Mariano Torres previo a juegos importantes del Campeonato Nacional. El volante y capitán morado vio la tarjeta roja el sábado en el duelo ante Cartaginés luego de un encontronazo que tuvo con el técnico de los brumosos mientras disputaba un balón. Tras ser expulsado, Torres ahora estará de baja por al menos dos juegos y uno de ellos será el clásico ante a la Jolense de este próximo domingo. Pero no contar con el medio campista argentino no será nuevo para el monstruo pues en esta campaña las lesiones y ahora las sanciones han sacado a Torres de encuentros claves. El técnico Vladimir Quesada reconoce la importancia de Mariano pero también afirma que ya han sacado resultados importantes sin él. Últimamente hemos visto estadísticas y nosotros hemos jugado y ganado partidos y perdido partidos también y ganado con y sin Mariano Torres. Ahora como siempre digo tocará al resto de los muchachos no sólo sacar la cara por él sino sacar la cara por el resto de muchachos que en este momento todavía padecen alguna lesión. Los jugadores del plantel tibaseño también afirman que les hubiese gustado contar con su capitán para los próximos juegos del campeonato nacional pero de igual forma todos deben estar listos para cuando hayan ausencias de este tipo. Que haya sucedido no te puedo decir de que nos duele sí de que es algo bastante complicado también pero para eso tienen que estar los demás compañeros y levantar la mano para suplirlo en este caso Mariano. En lo que va de esta temporada de 12 partidos que ha disputado Zaprisa entre Campeonato Nacional Copa Centroamericana la Supercopa y la Recopa Mariano Torres ha jugado 7 acumulando 547 minutos y en ellos ha marcado 3 goles. Con eso terminamos los deportes Analogios hoy tienen 7 de buenas tardes. Muchas gracias Julio 12 y 30 de la tarde nos despedimos no sin antes agradecerle su sintonía a través de los medios de comunicación de Grupo Extra le recordamos nuestras siguientes ediciones de este lunes a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche los esperamos en extra noticias que tengan una linda tarde.